Bien placoso ven al viejo, no ven pasearse contento, dando la vuelta tranquilo en un trocón Tuve que dejar la escuela y empecé a lavar pecerá, no me avergüenza decir de dónde soy El camino que yo ando, Dios siempre me ha acompañado, es el único santo que ocupo yo No tenía ni bicicleta, ya paraba en la banqueta, me miraban con mis hermanos y yo Pero cambiaron las cosas, empecé a sobresalir, me fui a calar para Georgia, luego a Brownville fui a vivir Aquí se pulió el diamante, yo empecé a sobresalir y seguimos avanzando, al Mike se le oye decir Pocos recuerdos del viejo, balan en mi pensamiento, a mi madre la llevo en el corazón Aquí seguimos jalando, en el valle controlando, entre viños el calés de construcción Mi esposa en mi brazo fuerte, su apoyo es muy influyente para que haya llegado hasta donde estoy Mis hijos son el motivo para seguir firmes y al tiro, para no rendirme han sido mi motor Las envidias han topado, pero ni una me tumbó, envidioso soy bastante, tratan de ser como yo Por un lado me navego, vuelvo en trescientos blackout, pa' que puedan igualarme, ese curso lo doy yo Música 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 Música